En un día tan especial como el día de hoy, por saludar, felicitar a las y los maestros de Chihuahua, de todos los niveles, de todo nuestro sistema educativo estatal y federalizado. Los maestros y las maestras son actores fundamentales en la vida de todos nosotros, porque contribuyen y complementan la labor de los padres de familia en la formación de los hijos. A nuestros maestros les debemos en mucho lo que somos, porque son quienes nos han transmitido con dedicación, con amor, con compromiso, con ética, no solamente el conocimiento de nuestra formación escolar, sino también los valores, una visión de la vida que transmite el maestro cuando se compromete con su alumno. He dicho en muchas ocasiones que soy fruto de la escuela pública en México. Y cuando digo esto, lo digo porque soy fruto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de la lealtad y del amor de mis maestros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Ellos fueron quienes depositaron en mí muchas de las semillas que luego germinaron y han dado frutos en más de un sentido en distintos ámbitos de la vida pública, de la vida social, de la vida profesional, económica, por supuesto, ahora del quehacer gubernamental. Y siendo actores tan importantes en la formación de nuestras vidas, de nuestro caminar, yo quiero enviarles este día un gran abrazo a todas y todos nuestros maestros y saludar, por supuesto, a quienes fueron mis maestros en todos los niveles educativos que he cursado. También hacer llegar a nuestros dirigentes sindicales, a la maestra Rosy Hernández, al maestro Eber Abitia. Un abrazo, una felicitación muy calurosa y a través de ellos a todas y todos nuestros profesores en este día. Están ahora en una labor a distancia. Están llevando la escuela hasta la casa por vías digitales, a través de las plataformas sociodigitales, a través de los instrumentos de las nuevas tecnologías. Este ciclo escolar... a través de las plataformas sociodigitales, a través de las plataformas sociodigitales, a través de las plataformas sociodigitales, a través de las plataformas sociodigitales,